Pues amigos, miren, estoy aquí en Lagunillas Guerrero con una gran sorpresa. Estoy en su comisaría municipal, en lo que era el comedor comunitario también. Quiero decirles que aquí las, miren, las láminas, digo las láminas, las varillas de aquí de la loza ya estaban expuestas. Miren, ahora es la luz. Uh, tenemos hasta luces de LED. Bueno, aquí en la loza ya no servía, ya no servía la loza, ya las varillas se veían, estaban ya picadas, corroídas por la humedad. Y miren, echaron una loza nueva con cadenas voladas, miren. Entonces aquí le pusieron herrería que no existía, le pusieron loseta. Esta es la nueva cara que da, este, la, la comisaría, lo que era el comedor. Miren, quedó muy bonito, muy funcional. Creo que Lagunillas, Lagunillas ya se lo merecía. Y yo creo que ustedes que me ven y que son de Lagunillas van a estar de acuerdo conmigo. Este es la comisaría y les hicieron ir hasta su mesita, ya forrada con este loseta. Y aquí, pues, están dos cuartitos que son, pues, la cocina, las bodeguitas. No sabemos. Oiga, ¿usted es la comisaría? Sí. Oiga, cuéntale a la gente cómo estaba esto, porque yo estoy contando de cómo me acuerdo que estaba. No, pues sí estaba muy feo, la verdad, el techo se estaba cayendo como el centro de salvo. Gracias a Dios y al presidente que nos hizo esto, pues, ahorita está mejor. Ahorita lo que le estamos pidiendo es de la luz. ¿La luz? Yo creo que se dio cuenta que se la empezaron a robar ahorita, porque hace cuatro años no la cortaron. Y desde hace cuatro años no hay luz aquí. Ok. Pero ahorita ya prendieron las lámparas. Sí, pero le llenen unos cables para que la puedan, este, cortar. Ah, sí, claro. Pero luz en especial no hay. No hay. Bueno. Y me dices, echaron losa nueva. Sí. Porque aquí se veían las varillas. Sí. Ya como que se sentía que se caía el techo. Sí, losa nueva, piso nuevo, bueno, casi todo nuevo, nada más lo único, las paredes, pues, que fue ya nomás la revocada. La revocada, pero se ven bonitas, bien pintada, el piso forrado. Quedó muy bonito, la verdad. Ahorita estamos un poco así por los animalitos que entran, ¿verdad? Sí. Pero lo que estamos viendo también, queremos tapar, comandas. Sí, ahí también las golondrinas y hacen sus nidos. Para no, este, ya no sean sus nidos. Claro. Aquí son bodegas, cocina. No, esta es una bodega del comisariado. Ajá. El comisariado tiene posos, sillas, mesas. Allí hay, ya son bodegas de aquí de la comisaría para guardar, bueno, las cocinas. ¿Hacen sus reuniones aquí? Sí. Ok. Bueno, anteriormente sí, ahorita pues apenas acabo de entrar y esperemos a ir así. No usted es la primera mujer comisaria, ¿verdad? No, no, soy la tercera. La tercera, o sea que ya las mujeres también mandan, son ley. Ya, ya también. Oiga, ¿y los hombres sí se acostumbran, se adaptan a que los mande una mujer? Sí, no, la verdad aquí no, aquí todavía hay machismo. Todavía hay machismo. Sí, hay personas, hay hombres que no están de acuerdo con una mujer, este, se agarren. Pero usted fue la más votada en la reunión aquella. Pues, sí. ¿Sí? Sí, porque somos dos mujeres, éramos dos mujeres, ya una prima hermana ya pasó, hace un año ella fue la que tomó la fiesta aquí. Ahorita me toca a mí, ya para el tercer año es un señor que le toca, sí. ¿Y quién lo hace mejor, los hombres o las mujeres? Pues, como que ya hay igualdad, lo hacemos. Sí, ¿verdad? Lo hacemos, creo que bien ya, tanto los hombres lo hacen bien como las mujeres también. Pero sí nos deja en los pueblitos de haber machismo, decir, ¡como una mujer! Pues, sí. Pero qué bueno, me da gusto que usted sea la comisaria, ¿eh? Sí, somos aquí la que... Y que tengan su comisaría bonita. Aquí era el comedor comunitario. El comedor comunitario, es un comedor comunitario. Incluso la señora que vendía antes quiere seguir vendiendo. Y estamos viendo eso. Sí, bueno. Sí, sí. Miren su mesa bien forradita. Sí, miren. Qué bueno. La buena se hizo, miren, sí, nos ha ayudado a la comunidad. Claro. Entonces, pues, con la ayuda también del gobierno municipal. Sí, ándele. Sí. Creo que la están llamando, ¿eh? Ándele, sí, comisaria. Bueno, pues, amigos, nos despedimos de esta comisaría. Está hermosa. Está funcional. La loza nueva. Todo bien pintadito, bien forradito. Y, pues, ¿qué les parece si miren sus escaleritas? ¡Wow! Y hasta con sus pasamanos. Y, sobre todo, pues, que la pintaron. Y, pues, da una buena impresión. Dice comedor comunitario, comunidad, lagunillas, tipo buzucos. Y, pues, ahí está su placa. Qué bueno. Eso, eso sí que da gusto, señores. De verdad, se lo merecía, lagunillas. ¡Felicidades, lagunillas! ¡Órale, paisanos! Rogelio Chávez.